A Love Electric es un aclamado Power Trio nacido en 2011 en la Ciudad de México y a través de los años ha logrado madurar con diferentes influencias artísticas que van del rock al jazz, de la psicodelia al blues, del spoken word a la improvisación. Música que intenta ser honesta, música que tiende hacia ciertos sonidos, tiende hacia el rock, tiende hacia el jazz por momentos, tiende hacia el groove, hacia el funk, por ponerle algunas etiquetas, pero en realidad somos una mezcla de tres culturas, Norteamérica, Argentina, México, de tres trayectorias complejas y diferentes y que acá vertemos nuestra experiencia. La noche de este jueves ofreció un concierto en el marco de la vigésima novena edición del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, donde al mismo tiempo ofrecieron su más reciente trabajo audiovisual, Saikmon Viajero. Un elemento visual a lo que hacemos que documenta un poco nuestros viajes y nuestros giros y nuestro trabajo en otros videos y eso. La banda ha logrado un lenguaje que le permite mostrar y hacer música con sus propias reglas. Han girado por México, Europa, Sudamérica y próximamente visitarán China, cosechando seguidores y elogios de la crítica. Suman cinco discos y más de medio millar de conciertos alrededor del mundo. Hicimos una gira de Costa Rica a México, todo por tierra, visitando todos los países de Centroamérica y eso fue muy interesante ver de cerca la situación social, política, cultural de cada país y reflejar nuestro trabajo en eso. Closer, voz y guitarra del colectivo, explicó que el principal objetivo de A Love Electric es llevar su arte no al espectador frío, sino a los seres humanos cálidos, sensibles a esta propuesta musical multimedia. Disfrutamos mucho hacer lo que hacemos, que realmente es ir a tocar y tocar y eso provoca que otras cosas sucedan, la oportunidad como esta de tocar en un festival tan bonito y bien hecho. Pero es buscar nuevos lugares para tocar y igual visitar los lugares donde hemos tocado y las relaciones que hemos desarrollado en estos seis años de no parar de tocar y crear. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.